Buenos días, compañeros de la Permanente, con su permiso, Presidente Rigoberto Vargas Cervantes, Presidente de la Honorable 61 Legislatura de la Permanente. Diputada Carmen de la Rosa Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario Morena y en su representación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 51, 11, 57, 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 38, 11, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la elevada consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara el 11 de septiembre de cada año como el Día del ROC Estatal. Lo anterior al tenor de lo siguiente, exposición de motivos. A lo largo de los años, el Estado de México ha sido testigo de una serie de festivales en eventos de rock que han desempeñado un papel fundamental en la promoción y difusión de este género musical. Evento de corte internacional de la Ciudad de México ha proporcionado una plataforma para bandas mexiquenses, permitiéndoles compartir escenarios con artistas de renombre a nivel internacional. La Honorable Legislatura del Estado de México decreta al artículo único, declara el 11 de septiembre de cada año como el Día del ROC Estatal. Primero, publiquese este decreto con el periódico oficial, Gaceta de Gobierno. Segundo, el decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en su periódico oficial, Gaceta de Gobierno. Tercero, hágase el conocimiento de los ayuntamientos de los 125 del Estado de México, difusión entre sus pobladores. Cuarta, hágase el conocimiento de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico para su difusión hacia los mexiquenses. Es cuanto. Cuenta. Cuenta.